¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Cuidado! Hoy venimos de nuevo a probar lo de la reina y el muerto. O el pendejo ese. Entonces vamos a darle, pa. Vamos a darle... Yo realmente creo que sí puedo, güey. Te lo juro, neta. Creo que sí. Bueno, no estoy seguro. Es que el Ugi-Bugi está mamadísimo, eh. Pero creo que sí se puede. Mira atrás. Me quité el vejimo, pa. Así es. Estoy... Soy sucia. Ajá. Estoy sucia, pa. Ya no me ama si lo sé. Pero es que creo que el vejimo... Obviamente en este nivel sirve de mucho, ¿no? Pero en el próximo creo que se lo funan muy rápido, pa. ¿Y por qué traje al chocolate maru para no quitarme a los dos? ¿Sabes? O sea, para mínimo quedarme con uno de los dos pendejes. Por eso traje al chocolate maru, no porque sea mejor. Porque dije, ¿entre cuál de los dos el chocolate maru se cicló un poquito más rápido? Y por eso lo agarré. Por eso lo agarré. Sí se cicla más rápido, ¿no? Ya la cajetié. Creo que sí. ¿Te imaginas, güey? Ahí está con sus jaladas. Es que se cicla más rápido y no se ciclaba más rápido. ¿Cuín, cuín? A ver, ahorita después de que vaya a atacar, banda, ponemos el... Inga, tú la cajetié. ¡Mensajero, sal de ahí! Ok, ok, ok. Ya empezamos con sus cosas, banda. Ahí vienen los peruanos. Tú, tú, tú. Creo que ya la cajetié, ¿no? ¿Fuego? Creo que ya la cajetié, pa. Creo que ya la cajetié. Vamos, mensajero. Vamos, mensajero. No te rajes ahorita, pa. No te rajes ahorita, men. Yo sé que puedo cronfiar en ti, pa. Yo sé que puedo cronfiar en ti. Mejoré mucho dinero, banda. Por eso estoy valiendo Ñonga ya. Por haber mejorado tanto barbo, güey. Cui, cuín, 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 cuín. De hecho, creo que este nivel con el puro mensajero, banda, te andas punando a la reina, ¿eh? O sea, estaría difícil, pero yo creo que sí se puede, güey. Yo creo que sí se puede al chileo, porque es muy fuerte el mensajero, pa. Cui, cuín, cuín. Ok, lo malo es la ralentizada, pa. Lo malo es la ralentizada, viejón. Cui, funate esos, pa. Chingate esos, güey. ¿Qué te cuesta, men? Méndigo, mensajero, culón. A ver, güey, güey. Corre, mensajero. Chingate los cacadrilos, panecito, poné a chocolate. Inga, tú y justo lo pongo ahí, güey. Fue mi culpa, banda. La neta, sí fue por pendeje, yo. Lo admito, lo reconozco. Hay que saber reconocer tus pendejadas, güey. Tal vez sí extraño ya al vejimo. Fuego, 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 fuego. Fuego, 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 fuego. Perfecto, perfecto, perfecto. Güey, justamente cuando va llegando el mensajero, este güey hace su ataque. ¿Alguno de estos serían inmunes a la ralentización, banda del vejimo y el otro pendeje? ¿Alguno de esos dos serían inmunes a la... ¿Tú eres inmune a la ralentizada, pa? Sí, 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 sí. ¿O no? No, ralentiza, pa, pero es que no me dejan ver las inmunidades, pa. No. Vamos, Garú. Vamos, Garú. Mételo en oleada de esos pendejos, pa. Chingatelos a todos. ¿Eso? Eso, pa. ¿Viste eso? ¿Viste eso? Por eso lo puse, pa, para la oleada, sí, güey. Ji, ji, jo, ju. ¿Ya me está dando envase? No, 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 no. Tranquilidad, banda. Aún no me está dando envase, pa. Tira el Garú todo ralentizado, pa. ¿Tú no serás inmune, gao? No, no creo, no creo. Ji, ji, jo, ju. Ji, ji, ju. Es que tal vez sí la cajetíen, ¿eh? Tal vez sí la cajetíen, pa. Corre, mensajero. Ok, ok. Chinguense al cacadrilo, pa. Perfecto, perfecto. Ve, chocolate, maru. Chingate al viejo ese pendeje, men. Chingate al pendeje ese. ¡Fuego! El Garú nunca se va a mover, güey. El Garú está bien funado, güey. El Garú ya... ¿Por qué mejoré, güey? No necesitaba mejorar. A ver, cuí. Grande, Garú. Eso, tilín. Quédate ahí, pa. Siempre tú, pa. Estás rifando, pa. La estás rompiendo, guacho. Cuí, cuí, cuí. A ver, a ver. A ver, a ver. La niña Pitsy no será inmune a la ralentización, güey. O sea, ella ralentiza. Sí, es inmune, es inmune, es inmune, es inmune. Perfecto, perfecto. Ojo, ojo. Mételo, lea, pa. Perfecto. Vamos a poner a la niña Pitsy, güey. Pues si es inmune, ¿por qué no la pongo? Cuí, cuí, cuí. La puse, la puse. Le dieron bando y se la peló. Perfecto, pa. Cuí. De qué me gustas, es verdad. De qué te quiero, es así. De ti estoy enamorada. Se la va a chingar un peruano, güey. F. Ok, ok. No, no se la chingo un peruano. Perfecto. Brincale, May. Brincale. Cuí. Niña Pitsy, God, güey. Fuego. La gente. Ay, no. La niña Pitsy no jala. Irala, irala. Rifándose aquí, güey. Se la pela la... El gau también. No, al gau no se la pela la ralentización, güey. Después de que pegue ese pendeje, voy a poder soltar a mi chocolate maru. Obvio. Cuí, cuí, cuí. Ahí está, pa. Ahí está. Pero aguanta que pegue ese güey. Cuí, cuí, cuí. Eso, mensajero. El mensajero limpió. Inga, satú. Justo cae un peruano, men. Veta la ñonga. Justo, justito, men. Cae un peruano. Bueno, no pasa nada. Creo que se tranquiliza este peruano. Otro peruano, pa. Otro peruano. Cómo son poderosos los peruanos, eh. Mi más gran admiración hacia ellos, guacho. Pinche garulla. Salgo, men. El garu nomás anda valiendo madre, güey. Un capo el güey. Un capo. Cuí, cuí, cuí. Dice, yo estoy acá atrás. Ahí voy. Ya casi llego, pa. Ya mañana llego, güey. Cuí, cuí, cuí. Ahí nos roban terreno, güey. Tú, 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 tú. Mejoramos más. Pues ya que estamos, güey. A puro mensajero, guacho. A puro mensajero estamos yendo casi, casi, güey. Fuego. Otra vez los peruanos van naciendo de la suya siempre los culones. Me ralentizaron un mensajero F. Me ralentizaron un mensajero F, pay. Y, hijo, ju. Vamos, vamos, vamos. Vamos, mensajero. Vamos, mensajero. Chinga tú, lo peruano. El lo pibe, el lo piba. Lo peruano, la peruana. Cuí, cuí, cuí. Ok, ya te comen. Otra vez chocolate maru. Inga, tú, pero no vi el timing del viejo. Bueno, no pasa nada. Sigue vivo el chocolate maru, pa. Así que estuvo bien. Bueno, no, la neta sí la cagué, pero estuvo bien de todos modos. Cuí, cuí, cuí. Vamos así. Garu nunca va a llegar, güey. Garu ya nunca va a volver. Ojo. Perfecto, perfecto. Yo diría que ya ganamos. Este es muy fácil, güey. Me acuerdo cuando jugaba la reina y no podía, güey. Ahora es muy fácil, güey. Muy, muy fácil, neta, te lo juro. No me lo puedo explicar, banda, pero es muy, muy fácil. Y guachate la niña pisi, banda. Es contra alienes, pa, se la va a shingar fácil. Eso, tilina. No había pensado que la niña pisi es buena para este nivel, eh. Por la inmunidad, la ralentización y eso. No había pensado que la niña pisi es fuego. Es buena para este level, pa. Es buena, arda. Ir al gaumen tampoco va a llegar nunca. Oye, ya se acabaron chingando a Garumen después de siete años. Grande, tilina. Ve, chocolate maru, ve, 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 ve. Pero la reina, ¿cómo tiene de vida? Ahí está, ahí está. ¿Cómo tiene de vida la puerca esa, eh? ¿Cómo tiene de vida la puerca esa? Sí está bien respetable, men. Mi admiración total a esa pendeje, ¿ok? Sí, 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 sí. Ahora el problema es que no sé cómo pasar este, güey. No tengo ni idea. Ir a cuánto terreno te dan, güey. Nomás para que te acaben partiendo la ñonga. Y me acomodé el equipo bien a lo pendejo, eh. Dije, pues a ver, con esto. Inga, saturroña. Vamos a poner esto, pa. Hay que ir poniendo wushus. Hay que ir poniendo wushus, creo yo. Hi, ho, hu. Hi, 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 ja. Hi, 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 ja. Clash Royale. Espantaviejas. Hi, 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 ja. Hi, hi, ho, hu. Ya no mejoro más, ¿verdad? ¿O sí mejoro más? Es que qué enemigos van a venir ahorita, banda? Lo que me debería preocupar más son los enemigos. ¿Zombie? Ok, viene un zombie. Creeper versus zombie. Ah, ah, ah. Quiero semen. Vamos así, vamos así. Ok, ya está el wushu rifándome. Un capo el wushu, la verdad. Voy a poner un mensajero para que le eche apoyo, pa. Para que le soportíe. No mames, ¿por qué cayó tan fácil, güey? ¿A qué nivel tengo el wushu? Vete a la ñonga, ¿por qué cayó tan fácil, güey? Eso no es normal. Fuego. Cálmate, perro. Ok, ok. Ah, ya me acordé más o menos cómo se fue en este güey, banda. No me acordaba, te lo juro. Ya me acordé más o menos cómo se hace pa' funarlo, güey. Justo cuando está haciendo el ataque. ¿Te da tiempo para soltar la torretilla y así? Hi, hi, ho, hu. Uy, inga, turroñas. Ir a poder el mensajero y estos puercos. Corre, 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 corre. Vamos, chocolate, maru. Vamos, parte de eso. Nomás le dio al pendeje zombi, guacho, F. Fui, cui, cui. No me está... Es que sabes cuál es un problema muy grande, güey. No me están dando dinero. No me están dando la napa para funar a nadie. Ok, ok. Ahora sería el momento de la niña Pitsi, pero yo preferiría al Gao o al... Vete a la ñonga. Ok, ok. Gao, ve, men. Mínimo para que se fune a Los Ángeles, pa', creo yo. A Los Ángeles. Azules. ¿Cómo te voy a olvidar? Todo pendejo. Cuí, cuí. Vamos. ¿A quién le diste? Men, ¿a quién le dio Gao, men, al chile? Yo no vi que le diera a nadie, pa' todo pendejo, cuí. Perfecto pa', buen crítico, men. Buen crítico, pa', y... Fuego. Ya nos ralentizó el culero este, banda. Ya nos ralentizó el culo este. Ya nos ralentizó el culón este. Tú puedes, Gausito. Eu confío en vos, C. Se supone que tienes una resistencia. Chícate al... No les dio, bando, ¿sí? Cuí, cuí, cuí. Vamos pa' ahí, vamos pa' ahí. Mira, pero sigue vivo y el gushu lo está dando todo, men. Oye, es que el que se fune al gushu es el cacadrilo, men. No el otro pendeje. Ok, ok. Cuí. Ahí todavía creo que no nos da en la base, ¿eh? Ahí creo que todavía no nos daría en base. Ok, ahí viene ese pendeje al ataque. Y Gattusi era para traer la ráfaga sagrada, ¿verdad? La volví a cajetear, banda. Se me volvió a olvidar lo de la ráfaga, men. Vamos a tirar a poner más gushus, pa'. Jiji, jo, ju. Jiji, andale perro. No sé quién fune, pero fune a alguien bien. Nash, Gott. Cui, cuí. Inga, está tu madre. Ok, ok. Alguien está en mi base, pa'. ¿Alguien está en mi base? No sé qué pasó. F. In the chat. Cui, cuí, cuí. Mientras ese puerco no me llegue a base, men. Estamos gushy. Ay, pensé que me había llegado a base. Fuego. No me ha llegado. No me ha llegado. Bien horrible. Ay, satisfazó un coche en la calle. También me paniqueó. Bien horrible. Pensé que ya me había llegado a base, güey. Estaba bien paniqueado. Todavía no. Todavía no. Jiji, hijo. Vamos, Gao. Tú puedes. Yo sé que puedes llegar algún día, guacho. Vete a la ñonga, güey. Yo no sabía que este güey ralentizaba tan bien. Pincho gui bugui. Me caías bien en la película del Jack, men. Del extraño mundo del sexo de Jack. Le decía, mira, mi cuarto es rojo. ¿Te imaginas, men? Inga, tú. Se chingaban a Gao, men. Se chingaban. Sé que no estaba haciendo nada, pero podría llegar a haber hecho algo, men. O sea, sí. Ajá. Sí, güey. Pudo haber llegado a hacer bastante para si le hubieran dado chance, men. Porfa, no caiga chocolate marupapi. Ay, sí cayó. F. F. Ok, ¿sabes qué? Tal vez hace falta un giso, men. Tal vez hace falta un giso para este pedo. Tal es que porque no lo revisé bien. Van, estos ángeles están bien OP. Vamos así, vamos así. Fuego. Aquí de que ya me van a dar en base, ya me van a dar en base, güey. De que ya. Y aquí falta un chingo de feria, ¿eh? De plata, ¿no, pa? De plata. Plata o plomo. Cuin, cuin, cuin. De hecho, tal vez hasta el vejimo sí servía, men. Un giso para los ángeles y para los aliens, ¿quién, güey? ¿Cuánto me tardé? Diez minutos, guacho. Diez minutos. Vete al año 62, pa. Pero lo vi, ¿eh? A ver, para la reina... Para la reina nada más ocupamos el mensajero en Chocolatemaru, creo yo. Y ya, ¿no? El pared es mensajero y Chocolatemaru y con eso, güey. Y todo lo demás puede ser para el boom boom. Digo, para el... ¿Quién tengo que no se ralentice, güey? O sea, no, que no se ralentice, men. Porque si tengo algún carrito que no se ralentice, men. No, espérate. Así. Zombies. Y que no se ralentice. Perfecto. El Wushu. Los Vengadores del Rock, ¿no? Y este pendejo, pa. Pero el pedo de este es que tal vez no tenga suficiente vida para eso, pa. El rojos y en el war. Hay que cambiarlo a zombies. Ajá, ahí está para zombies, pa. Vamos a mejorarlo al 30. Vamos a mejorarlo al 30. ¿Qué pasa si lo muto, men? Oye, lo puedo mutar. La forma final ataca solo a enemigos rojos y acus, pero obtiene inmunidad, toxicidad y a réplica. No, pues yo no quiero contra acus, güey. Qué asco. Bueno, sí podría servir. Espera, no. Este. Pues me parece, ¿eh? Me parece porque, fíjate. No, pendeje, me quitaron el DS. A ver, zombies. Inmunes a ralentización. Cuin, cuin, cuin. Los Vengadores del Rock Banda podrían servir más que estos pendejes que se alentan bien horrible. Y el psicópata, este pato, ahí. El problema serían los ángeles, ¿no? O sea, ¿con qué me chingaría los ángeles? Tal vez, tal vez en lugar de un mensajero, un Gizzo. Tal vez en lugar de un mensajero. Pero no lo sé, Rick. No lo sé. Es que el mensajero es... Yo creo que así me lo ando pasando, banda. Aparte este es bueno contra ángeles, pa. Nomás me lo guardo para contra los ángeles. Ajá. Pero eso lo descubriremos en otro capítulo. Porque ya me voy. Hasta la próxima. Chao, chao. Bye. No mames, Orlando. No te lo ibas a pasar. No, pa. Era de prueba. Era de chill. Ahí nos vemos. Bye, bye. Chao. Culón.